Con una inversión de 2.5 millones de pesos, el gobernador Rubén Moreira Valdés y su esposa Alma Carolina Vigiano de Moreira inauguraron el Centro de Atención Integral y de Empoderamiento de la Mujer en el municipio de Matamoros. La presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF señaló que el gobierno de Rubén Moreira está comprometido con el tema de los derechos humanos. Al tiempo, exhortó a consolidar los valores desde el interior de los hogares para prevenir violencia intrafamiliar. Para el gobernador, desde que inició su gestión, el tratar el tema de empoderamiento y de justicia para las mujeres ha sido un tema central, un tema medular. Si nosotros dejamos que en el hogar haya manifestaciones de violencia física, emocional, económica, sexual, eso se va a repetir en el futuro, en esos niños y niñas que la viven, que la observan, que la respiran todos los días. Pero mucho de lo que está surgiendo en la calle, en la escuela, nace en los hogares. Por eso es importante que invirtamos en las mujeres, porque lo que nosotros invirtamos en una mujer, lo estamos invirtiendo en una familia completa. En ese centro, las mujeres viorientadas recibirán apoyo psicológico, asesoría jurídica, atención médica, canalización al Ministerio Público, entre otros servicios. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy Informa, Alfonso Hernández.